lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 4 de mayo segundo de crónicas capítulo 26 todo el pueblo de judá tomó entonces a usías que tenía 16 años y lo proclamó rey en lugar de su padre a macías y fue usías quien después de la muerte del rey a macías reconstruyó la ciudad de elat y la reintegró a judá usías tenía 16 años cuando ascendió al trono y reinó en jerusalén 52 años su madre era hecolías oriunda de jerusalén usías hizo lo que agrada al señor pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre a macías y mientras vivió sacarías quien lo instruyó en el temor de dios se empeñó en buscar al señor mientras usías buscó a dios dios le dio prosperidad usías marchó contra los iristeos y destruyó los muros de gat hamnia y asdod además construyó ciudades en la región de asdod entre los filisteos dios lo ayudó en su guerra contra los filisteos contra los árabes que vivían en gur baal y contra los meunitas los amoritas fueron tributarios de usías y éste llegó a tener tanto poder que su fama se difundió hasta la frontera de egipto usías también construyó y fortificó torres en jerusalén sobre las puertas de la esquina y del valle y en el ángulo del muro asimismo construyó torres en el desierto y cabo un gran número de pozos pues tenía mucho ganado en la llanura y en la meseta tenía también labradores y viñadores que trabajaban en las montañas y en los valles pues era un amante de la agricultura usías contaba con un ejército que salía a la guerra por escuadrones de acuerdo con el censo hecho por el cronista hegel y por el oficial meseías bajo la dirección de jananías funcionario del rey el total de los jefes de familia era de 2.600 todos ellos guerreros valientes bajo el mando de éstos había un ejército bien entrenado compuesto por 307 mil 500 soldados que combatían con mucho valor para apoyar al rey en su lucha contra los enemigos a ese ejército usías lo dotó de escudos lanzas cascos corazas arcos y ondas construyó en jerusalén unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos y las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño con la poderosa ayuda de dios usías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos sin embargo cuando aumentó su poder usías se volvió arrogante lo cual lo llevó a la desgracia se reveló contra el señor dios de sus antepasados y se atrevió a entrar en el templo del señor para quemar incienso en el altar detrás de él entró el sumo sacerdote a sarías junto con 80 sacerdotes del señor todos ellos hombres valientes quienes se le enfrentaron y le dijeron no corresponde a su majestad de quemar el incienso al señor esta es función de los sacerdotes descendientes de harón pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso salga usted ahora mismo del santuario pues ha pecado y así dios el señor no va a honrarlo esto enfureció a usías quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso pero en ese mismo instante allí en el templo del señor junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes la frente se le cubrió de lepra al ver que usías estaba leproso el sumo sacerdote a sarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa es más el mismo se apresuró a salir pues el señor lo había castigado el rey usías se quedó leproso hasta el día de su muerte tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del señor su hijo jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país los demás acontecimientos del reinado de usías desde el primero hasta el último los escribió el profeta isaías hijo de amos cuando usías murió fue sepultado con sus antepasados en un campo cercano al panteón de los reyes pues padecía de lepra y su hijo jotán lo sucedió en el trono segundo de crónicas capítulo 27 jotán tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en jerusalén 16 años su madre era jerusa hija de sadoc jotán hizo lo que agrada al señor pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre usías pero no iba al templo del señor el pueblo por su parte continuó con sus prácticas corruptas jotán fue quien reconstruyó la puerta superior del templo del señor hizo también muchas obras en el muro de ofel construyó ciudades en las montañas de judá y fortalezas y torres en los bosques jotán le declaró la guerra al rey de los amonitas y lo venció durante tres años consecutivos los amonitas tuvieron que pagarle un tributo anual de 100 barras de plata 10.000 cargas de trigo y 10.000 cargas de cebada jotán llegó a ser poderoso porque se propuso obedecer al señor su dios los demás acontecimientos del reinado de jotán y sus guerras y su conducta están escritos en el libro de los reyes de israel y de judá tenía jotán 25 años cuando ascendió al trono y reinó en jerusalén 16 años cuando murió fue sepultado en la ciudad de david y su hijo acas lo sucedió en el trono segundo de crónicas capítulo 28 acas tenía 20 años cuando ascendió al trono y reinó en jerusalén 16 años pero a diferencia de su antepasado david acas no hizo lo que agrada al señor al contrario siguió el mal ejemplo de los reyes de israel y también hizo imágenes fundidas de los baales asimismo quemó incienso en el valle de bet y non y sacrificó en el fuego a sus hijos según las repugnantes ceremonias de las naciones que el señor había expulsado al paso de los israelitas también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios paganos en las colinas y bajo todo árbol frondoso por eso el señor su dios lo entregó al poder del rey de siria los sirios lo derrotaron y capturaron una gran cantidad de prisioneros que se llevaron a damasco acas también cayó en poder del rey de israel quien le infligió una gran derrota en un solo día pecaj hijo de remalías mató en judá a 120 mil hombres todos ellos soldados valientes porque los habitantes de judá habían abandonado al señor dios de sus antepasados sicrí un guerrero de efraín mató a mesías hijo del rey a acerricán oficial encargado del palacio y a el cana que era el oficial más importante después del rey de entre sus hermanos de judá los israelitas capturaron a 200 mil personas incluyendo mujeres niños y niñas además se apoderaron de un enorme botín que se llevaron a samaria había allí un hombre llamado o dead que era el profeta del señor cuando el ejército regresaba a samaria este profeta salió a su encuentro y les dijo el señor dios de sus antepasados entregó a los de judá en manos de ustedes porque estaba enojado con ellos pero ustedes los mataron con tal furia que repercutió en el cielo y como si fuera poco ahora pretenden convertir a los habitantes de judá y de jerusalén en sus esclavos acaso no son también ustedes culpables de haber pecado contra el señor su dios por tanto háganme caso dejen libres a los prisioneros acaso no son sus propios hermanos la ira del señor se ha encendido contra ustedes entonces asarías hijo de joanán berequías hijo de mesilemot esequías hijo de salún y amasá hijo de adlai que eran jefes de los efraimitas se enfrentaron a los que regresaban de la guerra y les dijeron no traigan aquí a los prisioneros porque eso nos haría culpables ante el señor acaso pretenden aumentar nuestros pecados y nuestras faltas ya es muy grande nuestra culpa y la ira del señor se ha encendido contra israel así que los soldados dejaron libres a los prisioneros y pusieron el botín a los pies de los jefes y de toda la asamblea algunos fueron nombrados para que se hicieran cargo de los prisioneros y con la ropa y el calzado del botín vistieron a todos los que estaban desnudos luego les dieron de comer y de beber y les untaron aceite finalmente a los que estaban débiles los montaron en burros y los llevaron a Jericó la ciudad de las palmeras para reunirlos con sus hermanos después aquellos hombres volvieron a Samaria en aquel tiempo el rey Acaz solicitó la ayuda de los reyes de Asiria porque los efraimitas habían atacado nuevamente a Judá y se habían llevado a algunos prisioneros por su parte los filisteos saquearon las ciudades de Judá que estaban en la llanura y en el Negev se apoderaron de Bet-Semes, Ayalón, Gederot, Soco, Timná y Gimsó junto con sus respectivas aldeas y se establecieron en ellas así fue como el señor humilló a Judá por culpa de Acaz, su rey quien permitió el desenfreno en Judá y se rebeló totalmente contra el señor Tiglat-Pileser, rey de Asiria en vez de apoyar a Acaz marchó contra él y empeoró su situación entonces Acaz le entregó al rey de Asiria todo lo que había de valor en el templo del señor en el palacio real y en las casas de sus oficiales pero eso de nada le sirvió y a pesar de encontrarse tan presionado el rey Acaz se empecinó en su rebelión contra el señor incluso ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado pues pensó como los dioses de Siria ayudan a sus reyes también me ayudarán a mí si les ofrezco sacrificios pero esos dioses fueron su ruina y la de todo Israel Acaz también juntó y despedazó los utensilios del templo del señor cerró sus puertas e hizo construir altares en cada esquina de Jerusalén y en todas las ciudades de Judá hizo construir santuarios paganos para quemar incienso a otros dioses ofendiendo así al señor dios de sus antepasados los demás acontecimientos de su reinado desde el primero hasta el último lo mismo que su conducta están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel Acaz murió y fue sepultado en la ciudad de Jerusalén pero no en el panteón de los reyes de Israel su hijo Ezequías lo sucedió en el trono segundo de crónicas capítulo 29 Ezequías tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años su madre era Abías hija de Zacarías Ezequías hizo lo que agrada al señor pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David en el mes primero del primer año de su reinado Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo del señor y las reparó en la plaza oriental convocó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo levitas escúchenme purifíquense ustedes y purifiquen también el templo del señor dios de sus antepasados y saquen las cosas profanas que hay en el santuario es un hecho que nuestros antepasados se revelaron e hicieron lo que ofende al señor nuestro dios y que lo abandonaron es también un hecho que le dieron la espalda al señor y que despreciaron el lugar donde él habita asimismo cerraron las puertas del atrio apagaron las lámparas y dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocaustos en el santuario al dios de israel por eso la ira del señor cayó sobre judá y jerusalén y los convirtió en objeto de horror de desolación y de burla tal como ustedes pueden verlo ahora con sus propios ojos por eso nuestros antepasados murieron a filo de espada y nuestros hijos nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas al cautiverio yo me propongo hacer ahora un pacto con el señor dios de israel para que retire de nosotros su ardiente ira así que hijos míos no sean negligentes pues el señor los ha escogido a ustedes para que estén en su presencia y le sirvan y sean sus ministros y le quemen incienso estos son los levitas que se dispusieron a trabajar de los descendientes de coat maat hijo de amasai hijo el hijo de asarías de los descendientes de merari kis hijo de abdí y asarías hijo de yalelel de los descendientes de gerson joa hijo de simá y edén hijo de joa de los descendientes de elizafán simri y hegel de los descendientes de asaf sacarías y matanías de los descendientes de emán hegel y simí de los descendientes de jedutún semaías y usiel estos se reunieron a sus parientes se purificaron y entraron en el templo del señor para purificarlo cumpliendo así la orden del rey según las palabras del señor después los sacerdotes entraron al interior del templo del señor para purificarlo sacaron al atrio del templo todos los objetos paganos que encontraron allí y los levitas los recogieron y los arrojaron al arroyo de cedrón comenzaron a purificar el templo el primer día del mes primero y al octavo día ya habían llegado al pórtico del templo para completar la purificación emplearon otros ocho días de modo que terminaron el día 16 del mes primero más tarde se presentaron ante el rey usías y le dijeron ya hemos purificado el templo del señor el altar de los holocaustos con sus utensilios y la mesa para el pan de la presencia con sus utensilios además hemos reparado y purificado todos los utensilios que en su rebeldía el rey acas profanó durante su reinado y los hemos puesto ante el altar del señor el rey usías se levantó muy de mañana reunió a los jefes de la ciudad y se fue con ellos al templo del señor llevaron siete bueyes siete carneros y siete corderos además como ofrenda por el pecado del reino del santuario y de judá llevaron siete machos cabríos el rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que los ofrecieran en holocausto sobre el altar del señor los sacerdotes mataron los toros recogieron la sangre y la rociaron sobre el altar luego mataron los carneros y rociaron la sangre sobre el altar después mataron los corderos y rociaron la sangre sobre el altar finalmente a los machos cabríos de la ofrenda por el pecado los llevaron y los colocaron delante del rey y de la asamblea para que pusieran las manos sobre ellos luego los mataron y rociaron la sangre sobre el altar como una ofrenda por el pecado de todo Israel pues el rey había ordenado que el holocausto y el sacrificio por el pecado se ofrecieran por todo Israel Ezequías instaló también a los levitas en el templo del señor con música de símbolos arpas y liras tal como lo había ordenado David Natán el profeta y Gad el vidente del rey este mandato lo dio el señor por medio de sus profetas los levitas estaban de pie con los instrumentos musicales de David y los sacerdotes con las trompetas entonces Ezequías ordenó que se ofreciera el holocausto sobre el altar en cuanto comenzó el holocausto comenzaron también los cantos al señor y el toque de trompetas acompañados de los instrumentos musicales de David rey de Israel toda la asamblea permaneció postrada hasta que terminó el holocausto mientras los cantores entonaban los cantos y los trompetistas hacían resonar sus instrumentos cuando terminaron de ofrecer el holocausto el rey y todos los que estaban con él se postraron para adorar al señor el rey Ezequías y los jefes les ordenaron a los levitas que cantaran al señor las alabanzas que David y Asaf el vidente habían compuesto los levitas lo hicieron con alegría y se postraron en adoración luego Ezequías dijo ahora que ustedes se han consagrado al señor acérquense y preséntenle en su templo los sacrificios y las ofrendas de acción de gracias así que la asamblea llevó 70 bueyes 100 carneros y 200 corderos para ofrecerlos en holocausto al señor también se consagraron 600 bueyes y 3000 ovejas pero como los sacerdotes eran pocos y no podían desollar tantos animales sus parientes levitas tuvieron que ayudarlos para terminar el trabajo a fin de que los otros sacerdotes pudieran purificarse pues los levitas habían sido más diligentes en purificarse que los sacerdotes se ofrecieron muchos holocaustos además de la grasa de los sacrificios de comunión y de las elevaciones para cada holocausto fue así como se restableció el culto en el templo del señor y Ezequías y todo el pueblo se regocijaron de que Dios hubiera preparado al pueblo para hacerlo todo con rapidez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!